El cantante sigue y vivo Otros comunicadores como Jorge Carvajal y Marta Figueroa aseguran que el cantante sigue vivo, y señalan que han sido afortunados por que Juana se comunique con ellos y les ofrezca la primicia de su supuesto regreso Sin embargo, estos no son los únicos testimonios, pues vecinos de una propiedad perteneciente al finado aseguran que este se encuentra habitando la residencia ya que desde hace algunos días observan movimiento sospechoso dentro del inmueble Según el medio o la tribuna el lugar donde Juan Gabriel más gozaba era su residencia, junto a la playa de San Carlos, Sonora, sitio donde presuntamente se encuentra escondiéndose de la prensa Se sabe que la lujosa propiedad estuvo cerrada durante un año después de la muerte del cantante Ahora residentes de la zona sospechan que Juan Gabriel habita la casa, pues recuerdan algunos de los modos de operar del divo, mismos que parecen repetirse esta vez Los habitantes aseguran que la casa tiene las ventanas abiertas y que puede oírse actividad, constantemente un auto entra y sale de la propiedad y ejecuta las mismas maniobras para despistar a los vecinos El cantante solía trasladarse en una camioneta blanca de marca Lincoln, mientras que cuando salía de paseo lo hacía en un Mercedes-Benz color verde, auto en el que aseguran diversos pobladores lo han visto pasar ¿Crees que sea verdad el testimonio de los vecinos? Con información de la silla rota y tribuna anímate a comentar, queremos saber tu opinión, comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!